No, 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 no queremos no Ser tan muestras como las divinas No, 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 no queremos no Ser muñecas sin corazón Sí, 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 queremos sí Compartir los sueños de la vida Sí, 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 queremos sí Dar siempre lo mejor Juntas podemos reír, juntas podemos volar Y donde queramos ir, juntas podemos llegar Fiesta, fiesta, la vida es fiesta Escucha tu corazón Fiesta, fiesta, que poco cuesta Dar un poquito de amor Con un poquito de voz Con un poquito de amor No, 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 no queremos no Ser tan muestras como las divinas No, 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 no queremos no Ser muñecas sin corazón No, no, no Sí, 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 queremos sí Compartir los sueños de la vida Sí, 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 queremos sí Dar siempre lo mejor Juntas podemos reír, juntas podemos volar Y donde queramos ir, juntas podemos llegar Fiesta, fiesta, la vida es fiesta Escucha tu corazón Fiesta, fiesta, que poco cuesta Dar un poquito de amor Fiesta, fiesta, la vida es fiesta Escucha tu corazón Escucha tu corazón Fiesta, fiesta, que poco cuesta Dar un poquito de amor Con un poquito de voz Con un poquito de amor Fiesta, fiesta, que poco cuesta Con un poquito de amor Con un poquito de voz Con un poquito de amor